Bueno, yo creo que a estas alturas todos estaréis al corriente de la noticia. María Patiño absuelta en el juicio por los carteles de Málaga contra Antonio David Flores. Era la propia presentadora quien daba a conocer la noticia el pasado viernes en el programa Ni que fuéramos Sálvame. Una María Patiño, que como no podía ser de otro modo, sacaba pecho tras su victoria judicial, si bien en este caso tenemos que decir muchas cosas al respecto. El tema de los carteles de Málaga, yo creo que ni hace falta que lo recordemos para poner en contexto. Todos sabéis de sobra lo que sucedió. Ahora la justicia da la razón a María Patiño, quien queda absuelta. Eso es algo que aquí tampoco vamos a cuestionar. Las sentencias hay que aceptarlas, y esto también hay que decir que vale para todos. Vale en este caso con Antonio David, pero también vale, por ejemplo, cuando han ido en contra de Rocío Carrasco, que no han sido pocas veces, cuando han dado la razón a Olga Moreno, por ejemplo, que tampoco ha sido en pocas ocasiones. Lo que no podemos hacer, como a lo mejor se hacen otras personas, es que la justicia solo nos venga bien cuando va a favor de quien nos interesa. En este caso, Antonio David ha perdido, es un varaparo para él, indudablemente. María Patiño ha quedado absuelta, es normal que lo sienta como una victoria, porque recordemos que además estaba bastante acongojada por el tema de esa cuantiosa fianza judicial que tuvo que pagar, que incluso parece ser, esto lo desveló Belén Esteban también esa misma tarde en el que fuéramos, que tuvo que embargar su casa en Fuerteventura. Es decir, que es normal y nos sorprende que la presentadora ahora esté sacando pecho, pero también hay que matizar algunas cosas, porque lo que no podemos es engañar y manipular a la gente, como considero que también se ha hecho en este caso. Yo creo que lo mejor es que repasemos esas imágenes del otro día en el que fuéramos Sálvame, del momento en el que María Patiño daba a conocer la noticia, y vamos a ir comentando algunas cosas al respecto, porque este triunfo de María Patiño no cambia lo sustancial del asunto. Luego también, por supuesto, aparte de lo obvio, que Antonio David tiene la posibilidad de recurrir, y lo hará muy seguramente, por lo que esto todavía no está completamente cerrado. Pero bueno, vamos a ver qué es lo que decía María Patiño el otro día. Ha llegado el momento de comunicaros a todos y con algún que otro tipo de detalle que María Patiño Castro ha sido absuelta por el delito de calumnias e injurias interpuesto por Antonio David Flores. Vale, hasta aquí como ya hemos dicho, nada que cuestionar. María Patiño absuelta de ese delito de calumnias e injurias por el que se la acusaba, después de decir en el programa Socialité que fue Antonio David quien colgó los carteles en los que se le tachaba como maltratador, y que incluso, no lo olvidemos, que había unas grabaciones de unas cámaras de seguridad que lo probaban y que también se había celebrado un juicio al que todos podíamos tener acceso. Evidentemente, eso no fue así, esa fue una información falsa, y eso tampoco lo cambia el hecho de que María Patiño haya sido absuelta. Porque ahora vamos a ver cuál ha sido el motivo exacto por el que la jueza ha considerado que no se debe condenar a la periodista, porque aquí está la clave del asunto y lo que a mí me parece la gran trampa de todo esto. Atención, atención, no voy a entrar en temas jurídicos, aunque me he leído la sentencia y la he masticado a lo largo de toda la mañana, pero voy a decir tres cosas fundamentales. Durante este tiempo he tenido la capacidad de callarme esperando que alguien fuese a la hemeroteca a mirar algo, y eso me ha favorecido, porque Antonio David tampoco fue a la hemeroteca. Y lo que se olvidaron compañeros de profesión y el propio querellante Antonio David Flores es que yo rectifiqué en el mismo programa que yo di la información. Vale, o sea que aquí viene la clave del asunto. Resulta que María Patiño ha sido absuelta, pero no porque cuando dio aquella noticia dijese la verdad, sino porque después de darla se desdijo y rectificó. Ella dice que lo hizo en el mismo programa, cosa que yo por lo menos no recuerdo que fuese exactamente así, no sé si fue al siguiente día o a la misma semana, pero juraría que en el mismo programa no rectificó. Ella afirmó, además de manera muy convencida, y diciendo que asumía toda la responsabilidad que Antonio David había pegado esos carteles, y lo que ya hemos dicho, de las cámaras y del juicio que resultó no ser cierto, eso no va a cambiar, eso fue un patinazo de los más gordos, que yo recuerdo en un programa de televisión, y si en este caso la jueza considera que con haber rectificado es suficiente para que no se la condene, pues hombre, es algo que particularmente, al igual que a mí, imagino que también a muchos de vosotros os habrá llamado la atención, que aquí se pueda decir cualquier barbaridad, y que luego rectifique si no pasa nada, cuando además el daño ya se ha hecho porque resulta que esa noticia que ella dio en Socialité luego se difundió a través de los periódicos digitales, pero bueno, al final es lo que ha dictaminado la justicia, eso como ya hemos dicho, hay que respetarlo, nos pueda parecer más o menos sorprendente, pero yo por lo menos, en el lugar de María Patiño, tampoco sacaría tanto pecho, porque como ya hemos dicho, esto no cambia ni un ápice todo lo que hemos venido diciendo desde que pasó aquello. Ella perdió muchísima credibilidad profesional con todo ese asunto, no es nada serio que una periodista salga a decir que Antonio David pegó los carteles, que había un juicio y unas cámaras, y luego rectifique si aquí no pasa nada, y nos lavamos las manos, y yo creo que al final está haciendo trampa con todo esto porque está omitiendo lo más fundamental, la realidad es que ella dio una noticia falsa. Hay gente que también está aprovechando esto para decir que claro, que esta sentencia significa entonces que Antonio David sí pegó esos carteles, y no, eso no tiene nada que ver. En la sentencia lo único que se dice, dicho así en un lenguaje para que lo entendamos entre nosotros, es que María Patiño se libra de ser condenada porque rectificó, pero rectificó porque dio efectivamente una información falsa. Pero lo más importante es que dice la jueza que si este señor socialmente es considerado como un maltratador, no es responsable ni el programa Socialité ni María Patiño, sino hechos anteriores contados. También es vital importancia decir algo, y es que el hecho de que yo ratificase, ratificase que él puso esos carteles, no implica que cometa ningún tipo de injuria y calumnia, porque estoy dando una opinión que había sido comentada con anterioridad al programa que yo estaba presentando. Por lo tanto, la solución es clarísima. Bueno, esto último, particularmente también tengo que decir que no entiendo nada, yo no sé si es que María Patiño tampoco se explica demasiado bien, porque llega a decir incluso, lo acabamos de escuchar, palabras textuales, el hecho de que yo rectificase, ratificase. ¿Eso qué significa? ¿Cómo se puede rectificar y ratificar al mismo tiempo? Tú no ratificaste nada, tú simplemente diste una noticia falsa, que fue una auténtica barbaridad, y luego tuviste que rectificar porque sabías que si no se te iba a caer el pelo. La jugada te ha salido bien, porque al final has terminado absuelta, pero no saques pecho tampoco diciendo que ratificaste nada porque no, tuviste que recoger cable, porque en el fondo sabías que lo que habías hecho era una auténtica tropelía profesional. Luego otra cosa que yo tampoco termino de entender, se supone, al menos según nos cuenta María Patiño, que según esa sentencia, ella lo que dio fue una opinión. Perdona, pero eso no es así. Si yo digo que un señor ha colgado unos carteles en los que se les tacha a él mismo de maltratador, y que incluso tengo constancia de que hay unas cámaras de seguridad que lo han grabado y que se ha celebrado un juicio, yo no estoy opinando, yo estoy contando unos hechos que en este caso resultaron ser falsos e inexistentes. Opinión sería en todo caso, que aún así también me parecería que rozaría lo delictivo, el decir, pues yo opino que sí, que Antonio David ha sido capaz de pegar esos carteles. Eso sí es una opinión, pero lo que dio María Patiño no fue ninguna opinión. Esto es una cosa que nos tendrán que aclarar, porque yo particularmente estoy alucinando. Total, que en conclusión y para terminar, ¿María Patiño ha ganado el juicio de los carteles Antonio David Flores? Evidentemente sí. Todo ello, por supuesto, como ya hemos dicho antes, a la espera de que éste pueda presentar un recurso. Pero de momento la sentencia es esa. ¿Significa esto que fuese cierta la información que dio María Patiño en Socialité y que Antonio David sí pegó sus carteles? Pues como ya hemos explicado, eso no es así. ¿Podemos considerar que sigue siendo una periodista sin ninguna credibilidad por dar una noticia falsa como esa, por mucho que luego rectificase para irse de rositas? Pues en mi opinión, y creo que muchos la compartiréis conmigo, sí que lo podemos pensar. O si no me lo podéis dejar en la caja de comentarios, además de un like y suscribiros si todavía no lo estáis. No se os olvide activar la campanita. Muchísimas gracias por vuestro apoyo y por vuestro tiempo. Nos vemos en el próximo vídeo.